Como va todo dulce, opino que Sag es una de las personas más interesantes que he conocido en mucho tiempo Dulce Dulce, tienes los días contados Hola animalitas crossineros, soy Leven y hoy os traigo un nuevo video de Animal Crossing New Leaf Welcome a Mimo Chicos, que bonito está el pueblo en agosto Bueno, sabéis que en agosto es época de fuegos artificiales todos los domingos Diría que es a partir de las 8, pero no estoy segura, no sé si empiezan ya a las 7 Pero bueno, fijo que a las 8 ya estamos, estamos con los fuegos artificiales y está súper bonito el pueblo Bueno chicos, antes de empezar con el capítulo de hoy, tengo que mandar una serie de saluditos Un montón de saluditos que tengo hoy que mandar a todos esos animalitos crossineros Que se han hecho con el pack de stickers de Leven de la comunidad de Amino Y que además siguen la serie de Animal Crossing Así que un saludo muy especial para Patchan, JGG, Vera, Aura, Crafting Girl, Capi999, Andrea y Klaus Muchísimas gracias chicos por seguir la serie y muchísimas gracias por haceros con el pack de stickers De Leven de la comunidad de Amino, me hacéis súper feliz Y bueno chicos, seguimos hablando de los fuegos artificiales Me imagino que todos sabéis ya como funciona la cosa Pero por si acaso hay gente, que yo sé que hay gente que se ha comprado hace poquito el juego Y lo está jugando ahora por primera vez Pues tenéis todos los domingos de agosto fuegos artificiales Durante el día, Canela estará recogiendo diseños vuestros Para, por si queréis ver en los fuegos artificiales algún dibujo vuestro O también podéis dejarlo estar y que el juego os sorprenda con sus propios fuegos artificiales Y yo he hecho básicamente eso Hoy, domingo, no he podido jugar hasta esta noche Así que vamos a dejar que los fuegos artificiales invadan el ambiente Me he vestido para la ocasión con un yucata Me he puesto unas sandalias Son sandalias ninja Pero bueno, ojo Y llevo también una florecita en el pelo azul Surfin ¿Has visto los fuegos artificiales? Los fuegos artificiales en verano son lo mejor que hay ¿Verdad que sí, Surfin? Es tan bonita esta época, de verdad La verdad es que verano Yo diría que el verano es la mejor época en Animal Crossing Porque durante el día tienes un montón de bichos, de peces, de moluscos Tienes un montón de cosas para completar el catálogo Hay un montón de actividades Además, los domingos tenemos los fuegos artificiales Lo cual ya eso le da, vamos, todos los puntos posibles Y además que está precioso el pueblo ¡Ay! Por ahí está Ketchup, Ketchup Por favor, déjame que te vea esa carita tan bonita que tienes ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando de los fuegos artificiales? Espéte, espéte, que como no veo nada ¿Estás disfrutando de los fuegos, Ketchup? Hola, reina L Hacía tiempo que no hablábamos Ya te vale Perdona, Ketchup Bueno, háblame de los fuegos ¿Qué te parece? Los fuegos artificiales son tan románticos ¿Te parece, Ketchup? ¿Quieres verlos con alguien especial? Parecen joyas que resplandecen en el cielo Si pudiera atraparlas, me doy un collar con ellos Como le gustan las joyas a Ketchup Bueno, chicos, yo quería aprovechar el evento también Para hablar con mis vecinos Ver qué opinan de los fuegos artificiales Y ver, por ejemplo, a rancios como Repollo Que se han quedado encerrados en su casa Pero después también iremos a dar una vuelta Por la plaza del pueblo Porque también tenemos cositas por allí Repollo, ¿estás cuidando de lechuguita? ¡Ay, por favor! Que sepas Y ahí está la palangana Ya ves tú, pensaba que era algo más No sé Que sepas que Ketchup quiere un collar de joyas Bueno, mejor no te digo nada Que tú enseguida te vuelves al mundo criminal Bienvenido a la mansión de Repollo El Echan, Chachi Dime, ¿te he hecho una mano con algo? Cuéntame tú El pueblo parece mucho más limpio que antes Bueno, vale, Repollo Pero es que te estás perdiendo una fiesta ahí fuera Así que volvemos a vernos ¿Qué te cuentas? Háblame, cuéntame tú qué tal No sé si te he dicho que me encontré con Bloom de Nao ¿Sí? Un momento No, no Espera Lo que quería decir es que he visto a Nao de Bloom Bueno, pues un saludo para Nao si está viendo este capítulo Pues sí que es una jardinera novata Lo siento Nao, no lo dice de verdad No lo dice en serio Qué feo, Repollo O sea, no solamente No sales a ver los juegos artificiales Sino que encima Dices que una suscriptora es una jardinera novata Ya te vale, Repollo Está tan bonito Es que tengo ganas de encontrarme con cierto vecino Blanquito Con una cola enroscadita Para ver los juegos artificiales con él Pero, y no está en su casa Así que a lo mejor, a lo mejor me la encuentro Bueno, bueno A ver, ¿quién tampoco está en su... Ah, pues sí que está En toda la boca Chuskis está en su casa también Perdiéndose los juegos artificiales Voy a echarle el puro ahora mismo Chuskis Bueno, ¿qué tal te va? Es que veo tu casa tan despejada ¿Qué tal te va como niñero? ¡Hala, L-chan! Por fin te pasas por mi casa Es todo un honor En que puedo ayudarte, colega Que te cuentas, Chuskis Esto que no salga de aquí Pero parece que Osunio se está pensando No, abandonar el pueblo No, 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 no Eso no lo puedo permitir ¿Qué te parece? ¿Deberíamos ir a hablar con él Y decirle que se quede? Yo no quiero que se vaya Yo tampoco, vamos Por nada del mundo O sea, no, no, no Yo creo que le ha afectado El dejar de ser el más popular del pueblo Creo que se siente un poco dolido el pobre Pero es que A lo mejor es que ya está acostumbrado A que repollo o ketchup Le quitaran el puesto Pero no esperaba Que de repente llegara cierta ardilla Y se hiciera con... Es que ni yo me lo esperaba Es que ni yo me lo esperaba Y de hecho leí un montón de comentarios De gente alucinando De cómo puede ser Que mucho sea el más popular Pues chicos, cosas que pasan También tiene sus fans El pobre, el pobre A ver, porque Ebra Tampoco está muy interesada En los fuegos artificiales Pero bueno, entonces ¿Quién hay interesado? Ebra Bueno, tu casa Sigue La verdad es que sigue Estando súper chula ¿Qué quieres que te diga? Tienes muy buen gusto Para diseñar Habitaciones Anda, una turista Ah, no Si eres Leven Hacía tiempo que no te veía Espero que no me estés ignorando Pastelito Echo de menos tus visitas ¿Sabes? Así, Ebra Chicos, he tomado una decisión Con respecto a Ebra Voy a sentarme A ver Yo estoy manteniendo a Ebra Porque es de personalidad presumida Y no tengo a ningún otro vecino De esa personalidad Me interesa tener a alguien presumida Bueno, a alguien Sí Alguien presumida Para que me pida ciertos proyectos municipales Pero Estuve pensando Y no tiene por qué ser Ebra Hay un montón de vecinas presumidas Que pueden venir a Easttown Así que Chicos La próxima vez que Ebra Me diga que se quiere marchar de Easttown Piento O sea Yo quiero seguir conociendo Más vecinos en Animal Crossing Ya van quedando cada vez menos 10 Para que llegue el New Horizons Y vamos Ya me están cerrando Y no me Y no me quiero encerrar No me quiero cerrar posibilidades Así que Ebra Ya puedes ir pensando En moverte primero En moverte Gracias Y después En que cuando quieras Te puedes marchar del pueblo Ebra Ala, adiós Y ya sé Ya sé que Ebra Tiene sus fans Y que hay mucha gente Que la quiere Pero bueno Ya sabéis Que yo Eché Directamente Eché a Rosie Del pueblo Para poder ir conociendo A más vecinos en Animal Crossing Pero claro Si se queda Ebra Forever and ever Pues esto no va a funcionar Roque ¿Has visto los fuegos artificiales? ¿No te parecen preciosos los fuegos artificiales? Lechan Sí Roque Son súper bonitos Ya está No hay nada mejor Que una noche de verano No hay nada mejor En una noche de verano Que disfrutar de los fuegos artificiales En buena compañía Opino lo mismo Roque ¿Quieres verlos conmigo? Mira que bonito Ay mira ese Que bonito Me encanta cuando los animalitos Se quedan de espaldas Mirándolos Y de repente Empiezan a aplaudir Súper bonito Mira ese corazón Roque Ay por favor Bueno yo voy a seguir acercándome Hacia la plaza del pueblo Vale No tenemos a nadie En la acampada Pero ya te digo yo Que Ebra Cuando quiera Puedo ir haciendo maletitas Vale Y aún tengo que pagar el pozo Estoy un poco pobre Chicos Llegamos a la plaza del pueblo Y aquí me encuentro Con Ladino Y con Canela ¿Qué tal Canela? Caramba señor alcaldesa Te están gustando Los fuegos artificiales Me están encantando Canela Están súper bonitos He decidido preparar Unos regalos Para acompañar la celebración Me encantaría Que cogieras uno ¿Qué me das? Para que me quite la flor Cuando te pongas Esta diadema Florecillas Brillarás como los fuegos Ya verás Seguro que te encanta Bueno me la voy a poner Porque eres tú Vale Canela Además que Tengo cositas Tengo cositas preparadas Para Para compartir Es azul además Ay Canela Estás en todo Me da la sensación De que los fuegos Son más bonitos Que de costumbre Será porque tengo Alguien con quien Compartirlos Canela Que cosa Por favor Es que es más bonita Canela Pues si chicos A ver Me he hecho Con algunos Algunos petarditos Que me he comprado En galerías Sabéis que también Durante el mes de agosto Podéis comprar Bengalas Y candelas romanas Y se pueden lanzar La verdad es que Lo podéis lanzar En cualquier momento No hay por qué esperar A la noche De los fuegos artificiales Pero a mi me gusta Me gusta el ambiente Así que hoy Tiraré un par Y también tengo por aquí Aladino Que por supuesto Siempre está dispuesto A estafar un poco Muy buenas prima Gracias por pasarte ¿Te interesaría Comprar una galleta De Aladino? Hoy tengo existencias En la tienda Pues venga va Son objetos especiales Creados por galerías Tendo y Nendo Para los fuegos artificiales ¿No los has creado Tú entonces? Todas las galletas Tienen un papel de la fortuna Dentro Y solo cuestan 500 Vaya ¿Te apetece probar suerte? Venga va Aladino Estoy dispuesta A que me times Gracias prima De nada primo Aquí viene La galleta De la suerte De Aladino Cómete esa galleta Y tráeme el papel De la fortuna Que tiene dentro Te daré un premio A cambio Pero tienes que venir A por él Antes de que acabe El festival Vale Ha sido un Vale si Aladino Vamos a ver Me voy a Creo que no me lo puedo Comer si estoy sentada ¿No? A ver No Osunio ¿Qué tal estás? ¿Has visto Cómo se ilumina El cielo Con los fuegos artificiales? Casi parece Que es de día Pam pam Que cosa Me han dicho Osunio Que te quiere Mira va a verlo Va a verlo Ay Osunio Por favor Que bonito Mira como aplaude Osunio Y me han dicho Que te quieres marchar Por favor Osunio No me hagas esto Por favor Te lo pido Mira como aplaudo Bravo Osunio Me han dicho Que te quieres marchar Eso no lo puedo permitir Bueno pues ya que está por aquí Osunio Voy a aprovechar Y voy a echar con él Los fuegos artificiales Que tengo guardados En el bolsillo Pero si Antes de que se me olvide Tengo que comerme La galleta De la fortuna Que me ha dado El adoradino Así que venga Vamos a proceder Y seguro Que me habrá timado Pero bueno A ver Aquí tengo la galleta Me la como Galleta de la fortuna Que traerás dentro Este papelito Que dice Hay un papel dentro A ver que dice Que dice papel Papel de la fortuna El adoradino Mala suerte Te ha tocado El premio de consolación No me consuela nada Vamos a ver Que me Como vas a consolarme El adoradino Muy buenas Prima De nada Que tal prima Vienes a por tu premio Mira He tenido muy mala suerte El adoradino Me vas a dar El premio de consolación Dame mi premio Entendido Supongo que llevas El papel de la fortuna Encima Venga enséñamelo Aquí lo tienes Papel inútil Tío Se llama papel inútil Como yo en la vida Vamos a ver Vamos a ver Ladino Vaya Es una verdadera pena Con ese papel No puedo darte Ningún premio importante Como si tuvieras Tus premios importantes En fin El premio de consolación Es una candela romana Pues la pienso utilizar Que lo sepas Gracias Ladino ¿Listos? Vuelve cuando quieras Y prueba Suerte de nuevo Mira Para empezar Vamos a ver Con Osunio Voy a gastar algo Una candela romana ¿Vale Osunio? Mira esto Mira No me estás mirando Osunio Me estoy sintiendo ignorada Si aplaude Que te estoy quemando Osunio Que te estoy quemando Que cosa más mona De verdad Que mono es Osunio Y se quiere ir No puedo soportarlo No lo soporto en la vida Vale Voy a buscar a más vecinos Para lanzar con ellos Los fuegos artificiales Vamos a la parte sur Del pueblo A ver si me encuentro Pues no sé Por ejemplo Con Aristo O Ketchup A Ketchup Lo he visto antes ¿Verdad? Vamos a ver Ahí en la polilla Con la polilla No quiero hacer tratos Ketchup no está por su casa Y Osunio ¿No está rondando por aquí? Que pena chicos Yo que quería ver precisamente A uno de mis vecinitos ¡Ay! Me acabo de dar cuenta Que Aristo está en su casa Por favor Por favor Por favor Que esté Lola adentro Por favor Por favor Por favor Te lo pido ¡Aristo! No ¡Aristo! 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 ¿Dónde está tu hijo? ¡Aristo! ¡Amo Osunio! ¡No! ¡Si ya! Eso es todo lo que tenía que decir ¡Ah! ¡Ah! O sea ¿Y a Lola no la amabas? Lo bueno Siempre me jovenzuela ¡Ah! ¡Pero Osunio! Así que ¿Querías hablar conmigo? Estoy muy disgustada Aristo Te estaba llamando Osunio Estoy muy disgustada Ahora mismo ¿Cómo va todo en tu vida? ¿Te has enterado? Me refiero a ese rumor Sobre la tienda de reciclaje Mira No me hables de rumores Ahora mismo ¿Eh? Cuanta más gente Te cruces un día Habrá más objetos Por los que la tienda Te pagará especialmente bien Y se me sale el cable Del disgusto y todo Pero oí que no tiene que ser Gente del pueblo Sino de Street Pass Mira ¡Aristo! Me tienes muy disgustada ¿Dónde está Lola? Estábamos todos poniéndole nombre Incluso Y de repente No tienes a Lola en casa ¿Qué has hecho con ella? No te creo No te creo O sea Estoy muy indignada Ahora mismo Aristo No te puedo llamar No te puedo llamar Ni por el nombre Esto es muy fuerte Chicos Esto es muy fuerte Estábamos todos convencidos Que Lola estaba En casa de Aristo Todos poniéndole nombre Todos hablando de ella Y de repente No sé Que ha hecho Aristo Con ella Tenemos que hacer Una nueva misión No será hoy Hoy estoy Intentando No te creo ¿Qué está pasando Aquí con mi vida? A ver Yo había venido A ver los fuegos artificiales Y está pasando de todo En este capítulo ¿Qué está pasando Helio? Buenas tardes Amiguita Veo que tú también Te has animado A disfrutar de la naturaleza Y de los fuegos Helio Pues no sé a ti Pero adentrarme en el bosque Cuando la noche está al caer Me ponen los bigotes De punta Imagínate que aparece Algún ser terrorífico Como un fantasma O un pingüino Pues estoy viendo Un ratoncito por ahí al fondo Por cierto Hay algo que quieras preguntarme ¿Me das una insignia Helio? Así que una insignia Muy bien Tu corazoncito me dirá ¿Qué tipo de insignia Es la más adecuada? No tengo ni idea chicos De qué he podido hacer Para ganarme esta insignia Oh claro claro No me sorprende Lo más mínimo ¿Qué? Has estado ocupada Tratando de conseguir Tantos objetos Como has podido ¿Verdad? Salta a la vista Que llevas la recolección De objetos En la sangre Y que eso te hace Muy feliz Eso también me hace feliz A mí La felicidad es contagiosa Pues a ver Mucho catálogo No he desbloqueado Así que supongo Que será de bronce ¿No? Tengo una insignia Que te va que ni pintada ¿De plata? Madre mía Sigue portándote bien Y el viejo Elio Te recompensará Con una nueva insignia ¿De acuerdo? ¡He conseguido Una insignia de plata! Bibliotecario Mi catálogo De objetos Está a rebosar No me vas a dar más ¿Verdad Elio? Estarás contenta ¿Eh? No todo el mundo Recibe una como esta Cuídala bien Y lúcela con orgullo Pues yo la luciré Con orgullo No me esperaba Para nada Que me Encontrame con Con Elio Y que me diera Una insignia Roque Tengo una cosa Para que compartamos Tú y yo ¿Vale? Tengo esta candelita Y espero que me mires ¿Qué tal? ¿No te parecen Preciosos los fuegos Artificiales ¿De Chan? ¡Sí! ¡Mira esto! Roque ¡Qué bonito es! ¿Por qué? Mis vecinos Me ignoran ¿Por qué? Ay Dios mío Papel inútil Papel inútil ¡Qué feo! O sea Es que ni siquiera Roque Esperábamos Más de ti Esperaba más de ti Roque Bueno Qué bonito La fogata Por favor Por la noche Pues chicos Yo esperaba Encontrarme Con cierto vecino No solo No me lo he encontrado Sino que además Me he llevado Una sorpresa Bastante desagradable En casa De Aristo Que no me esperaba Para nada ¿Y ahora qué hacemos? Bueno chicos Eso lo pensaré Lo pensaré Vale Dulce también está en su casa No quiere saber nada De los fuegos artificiales Dulce Estoy un poco disgustada Dulce No sé si eres la mejor persona ¿Por qué tienes esto? ¿Te lo hice comprar? ¿Te hice comprar la silla de dentista? No Un momento No ¿O sí? ¿Se la di yo? Supongo que sí Para estropear en la casa Supongo Porque la he puesto pegada al piano Te sientas en la mesa ¡Ay! Que es de verdad ¡Mírame! No sé si hacerme una revisión O tocarme la quinta de Beethoven Dulce ¿No sabes que hay fuegos artificiales Ahí fuera? Hola cielo Bienvenido a mi casa Cariño ¿Y bien? ¿Querías preguntarme algo? ¿Cómo va todo Dulce? Opino que Sag Es una de las personas Más interesantes Que he conocido En mucho tiempo Dulce Dulce Es un ahorrador ¿No crees cariño? ¡No! Es mentira Yo golpeando la mesa No es un ahorrador Es mentira ¡Oh! Dios mío Dulce De verdad Es que Cuando Cuando de repente Pienso que podemos llevarnos bien Me vienes con una nueva ¿Querías preguntarme algo? Sí Podrías irte de dista ¿Neceso tu opinión? ¿Qué te parece mi ropa? Te odio Dulce Es que te odio Mira Allá Allá que te vas Estoy muy disgustada Tanto por unos Como por otros Dulce Vaya Supongo que tendré que esforzarme más Para hacer un conjunto Que te guste No te esfuerces Porque no me va a gustar nada Dulce ¡Qué horror! De verdad ¿Pero por qué me torturan De esta forma? De verdad Mira Me queda una bengala Y no quiero malgastarla Necesito un vecino Que haga un mínimo de caso A los fuegos artificiales Y a nuestra conversación Surfín Tú me vas a apoyar en esto ¿Verdad? Surfín A ti te gusta el fuego Vaya Me encanta ver los fuegos artificiales Además noto como me tiemblan los músculos Vamos a ver Tengo un poco de miedo Porque encima tengo el árbol por medio A ver Puedo dejar Es que si lo dejo en el suelo Ya empezará ¿Verdad? A ver Vamos Sí Sí Ya está Ya está Surfín No te vayas Surfín Lloro Lloro Ay pues nada A disfrutar de los fuegos artificiales Surfín Pensaba que me ibas a hacer un poquito más de caso Pero chicos Hoy no es mi día Yo venía súper ilusionada Con un yukata súper bonito Habían vecinos súper No sé No sé Yo esperaba más de Surfín Y de Roque ¿Qué quieres que te diga? Voy a tirar la vengala usada A la papelera ¿Vale? Porque si no me cobrarán dinero Vengala tubo Usada Tirada Y chicos De verdad De verdad Entre unas cosas y otras Hoy no es mi día Roque Necesito que me tranquilices un poco Porque Primero Voy a casa de Aristo Y de repente me encuentro con que Lola no está No sé qué ha hecho Aristo con Lola Y de repente me dice Amo a Sunio Eso es todo lo que tengo que decirte Y yo Vale bien Y después llego a casa de Dulce Y me dice Mensajes de las personas más interesantes del pueblo Oh sí No me digas ¿No te recuerda el brillo de los fuegos artificiales A una película de ciencia ficción Ambientada en el espacio? Pues no sé qué decirte Roque La verdad Me encanta imaginar Que surco el universo Entre luces tan coloridas Chicos Hoy no es mi día Yo venía super ilusionada Con los fuegos artificiales Barturus está abierto Y claro Digo Voy a aprovechar si le vendo algo malo a Dulce Pero no porque Dulce está en su casa Paca ¿Tú nunca sales a ver los fuegos artificiales? Pues te lo estás pidiendo Porque están super bonitos Te lo digo Aunque seguro que si sacara Una bengala o algo delante tuyo También me ignorarías A ver chicos ¿Qué hacemos ahora con el carrito? Porque el carrito solo iba a quedar Los unido pensando que Lola Estaba en casa de En casa de 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 Aristo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Chicos No sé No sé No sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi vida A ver Tengo algo para poner a la venta Tengo cosas Pero no creo que Tengo Santaria Tropical Mercedita Negra Y robo pared Y las paredes Que pena que no se puedan cambiar Chicos Ya no sé Ni lo que estoy haciendo con mi vida Voy a esperar un poco Por si acaso entra alguien Aunque creo yo Que con los fuegos artificiales No va a entrar nadie Nada chicos No No viene nadie Ay Dios mío Con ilusión Que traía yo Por venir a ver Los fuegos artificiales Digo Hoy va a ser un día especial Hoy va a ser super bonito Y de repente Todo es horror Chicos Yo no sé qué he hecho Para que hoy Todo me salga mal Mis vecinos No me hacen caso La hija de Aristide Osunio Ha desaparecido Dulce Sigue haciéndome La puñeta Y una galleta De la fortuna Que me he comprado Y va Y es Y era Y era Y era lo peor del mundo Eh Osunio Tenemos que hablar Ah ¿Has visto cómo se ilumina el cielo? Sí Osunio ¿Y tú has visto que tu hija Ha desaparecido? Ay Dios mío Voy a probar suerte Por última vez ¿Vale? Vamos a ver Ladino Que todo dependa de ti Esto es lo peor ya Que podía pasarme Vamos a ver Quiero que me vendas Una galleta ¿Vale? Y por favor Por favor Que me salga bien la cosa Porque yo ya no puedo Con más mala suerte No me cabe más mala suerte En este capítulo Vale Sí, sí Ahora te traigo el papel Vamos a comérnosla A ver Me la como Por favor Mira me da igual Que sea de esas cosas Que lanzan bolitas Me da igual Porque en total Aunque saliera un premio Los premios son súper Vale ¿Qué dice el papel? ¡Mala suerte! Voy a llorar Ladino Ladino Tú quieres verme llorar Quieres verme llorar Dame mi premio Me voy a No sé dónde me voy a tirar Mira Yo creo que Canela Sí que me va a mirar Toma Papel inútil Toma Voy a tirarlo Voy a tirarlo delante De Canela Seguro que ella sí Que la aprecia Toma Vamos a ver Vaya Es una verdadera pena Que hoy no es tu día Leven Hoy no es tu día En fin El premio de consolaciones En la bengala Gracias ¡No! Parece que mi suerte Está a punto de cambiar Por favor He tenido muy mala suerte El día de hoy Por favor Necesito Un soplo De aire fresco Por favor Munchi No me falles Preciosa ¡Ah! Leven Jeje Mercería La noche Claro No me malinterpretes ¿Algo más? Vale Solo ahora Tito que me mires ¿Vale? Munchi Mira esto Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Porque yo me voy a llorar Un rincón Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de Easttown En Animal Crossing New Leaf Welcome a Meebo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau Chau